Bueno, ahora vamos a intentar usar este corrector puntual, a ver lo que hace el corrector puntual el corrector puntual lo que hace es coger los píxeles que hay alrededor, ¿vale? entonces no tienes ni que coger origen ni nada, ni darle al, simplemente te lo corrige según lo que tiene alrededor, entonces debería hacerlo un pelín mejor que los otros yo creo que es mejor que los otros, creo, yo creo que es mejor ya está, es que no hay más, hay más, sí, sí hay más sí hay más, hay más no hay más, no hay más unuet a la opción y luego yo esta tarde hago todos los demás